Lo pasó con la recta y ya tenemos mis amigos el primer out de este noveno inning cuando viene a consumir turno ahora Ali Sánchez. Otra vez Pereda. Ahora sí tiene espacio y tenemos mis amigos el segundo out. El turno corresponde ahora a Ildemaro Vargas. Cinco enfrentados en el round robin para Silvino Bracho. Los cinco out. De rutina la jugada para Castillo y los Leones del Caracas derrotan en el parque universitario a Cardenales de Lara con marcador final de cinco carreras por dos. Ronald Herrera en un gran relevo de dos innings. Es el pitcher ganador pierde Japson Gómez y el primer salvado con los Leones del Caracas en esta instancia para Silvino Baracho. Ruge con los Leones del Caracas.